Esa mujer La que jamás ha pretendido ni un anillo ni un altar La que me ama sin pensar que su bella caerá La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer solo en mi alma ocupará primer lugar Esa mujer la que me ama aún sabiendo que jamás la exhibiré La que la frente bajará cuando me encuentre donde esté Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá Esa mujer solo mi alma ocupará primer lugar Esa mujer no me reprocha cuando llego como llego y como esté No me pregunta dónde estuve y dónde fue Solo le importa que la quiera ella cada vez Esa mujer no le interesa mi manera ni mi forma de existir Y es muy dichosa si a su lado ya me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir Esa mujer ante la ley, ante la gente en lo último estará No le preocupa que su nombre lo mencione sin cesar Pues sabe bien que yo la amo contra el bien y contra el mal Esa mujer solo mi alma ocupará primer lugar Esa mujer no me reprocha Cuando llego como llego como llego y como esté No me pregunta dónde estuve y dónde fue Solo le importa que la quiera ella cada vez Esa mujer ante la ley, ante la gente en lo último estará Esa mujer no le preocupa que su nombre lo mencione sin cesar Pues sabe bien que yo la amo contra el bien y contra el mal Esa mujer solo mi alma ocupará en primer lugar Esa mujer que me ha llevado todo lo que tengo para dar Esa mujer, esa mujer que se ha robado con amor mi corazón Ay, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer que me ha llevado todo lo que tengo Gracias.